La delegada Mercedes Colombo asiste a la misa de Acción de Gracias por la reposición al culto de Nuestra Señora de Guía de la Hermandad de la Veracruz de Chiclana. También han estado presentes los delegados Jorge Vázquez, delegado de Cultura de la Junta de Andalucía, y Ana Bertón, delegada de Justicia, Administración Local y Función Pública. Esta imagen, junto a la Virgen de los Dolores, ha sido restaurada gracias a las ayudas que ofrece la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía al Arte Sacro, en este caso, por valor de 30.000 euros. Agradecer aquí a la Junta de Andalucía por la restauración que nos han hecho de la Virgen, que estaba muy deteriorada, y también pedirle ya que vamos a ver cuando sale otra subvención para nuestro titular, que también necesita una reforma muy importante interiormente, no exterior, sino interior. Un placer acompañar a la hermandad en esa restauración de la Virgen, que tanta falta le hacía. En una apuesta importante que ha hecho la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, por el Arte Sacro de nuestra provincia. Y en Chiclana han sido dos las beneficiarias de estas ayudas, con un montante de casi 30.000 euros, que es importante. Y bueno, anunciarle al hermano mayor que el año que viene volveremos a sacar esta subvención tan importante, no solamente para la provincia de Cádiz, sino para todo el patrimonio de Arte Sacro que tiene Andalucía.